¡Chon! ¡Hon! ¡Chariol! ¡Kyone! ¡Chunbi! ¡Sichak! Al deporte le faltas tú. ¡Hazte arbitraje! Las mujeres somos esenciales en el ámbito de la dirección de equipos y el arbitraje. Imprescindibles para que el deporte avance y la sociedad lo haga con él. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.